Silvana Armentano presenta su nuevo álbum discográfico Hijo Mío, una profecía hecha canción Disponible en tu librería favorita Llamando al 305-968-6180 o en la página web silvanaarmentano.com Canta sobre tus hijos bendición con la profecía cantada Hijo Mío Todo lo que toques prosperará Todo cuanto anheles tuyo será Adoradores Unidos presenta a Silvana Armentano en La Última Palabra Dios tiene la última palabra Él, su poder ha desplegado aquí Hermano mío, no te rindas Cree en Él Porque Dios tiene la última palabra Regresa a casa Que en la casa de Dios hay amor y paz Hoy llamamos a todos los hijos pródigos que se despierten del sueño Gracias Espíritu Santo de Dios Tú tienes el control de nuestros hijos Ahora Señor declaramos que ellos vuelven en sí Que la palabra que ha sido grabada en su espíritu Está viva y está funcionando Yo activo con la autoridad que Dios me dio Toda palabra profética de Dios Que ha sido hablada a tus hijos Y esa palabra está viva y está activa Hoy es el mejor día de tu vida Porque Dios tiene una palabra para ti Quédate en sintonía Porque Dios tiene la última palabra Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Dame la parte de los bienes que me corresponde Y les repartió los bienes No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor Se fue lejos a una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre a aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí dijo Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré e iré a mi padre Y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado hijo Hazme como uno de tus jornaleros Y levantándose vino el padre Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó El hijo sabio alegra al padre Pero el hijo necio es tristeza de su madre El necio menosprecia el consejo de su padre Mas el que guarda la corrección Vendrá a ser prudente Dolor para el padre es el hijo necio La actitud del hijo pródigo es tener necedad Básicamente durante ese tiempo de rebeldía Los hijos pródigos no quieren escuchar consejos La palabra pródigo se aplica a la persona Que gasta el dinero de forma insensata Y sin necesidad Que desprecia generosamente la vida U otra cosa que es estimable Digamos que es malgastador Manilargo Manirroto Derrochador Despilfarrador Pero sabio Es aquella persona que muestra prudencia en sus atos Que posee un gran temor de Dios Que es cuerdo Juicioso Entendido Docto Erudito Bolonio Estudioso Y pensador El padre del hijo pródigo estaba muy triste Pero fíjate la actitud que él tomó Fue que no intervino en el tiempo de rebeldía Ni le fue a buscar Ni le lloró que regrese Simplemente dejó que el plan de Dios se desarrollara Que él pudiera vivir una vida malgastándola Para que pudiera tener la oportunidad de volver en sí Yo hoy te digo delante de Dios Que los hijos pródigos siempre regresan a la casa Pero no regresan como se fueron Regresan transformados por el poder de Dios Porque aquella palabra que tú sembraste en ellos Está sembrada y está viva Y esa oportunidad en el medio de la rebeldía Hace que el Señor se les muestre de una forma sobrenatural Que ellos puedan sentir la falta de todo el bien que tenían Y poder volver en sí Yo declaro que el Espíritu Santo de Dios Despierta la buena palabra que has sembrado en tus hijos Y que ellos regresan a casa hoy Que hay una noticia sobrenatural en tu teléfono Y que hoy es el día que ellos regresan No regresan como se fueron Regresan con la actitud humilde De venir a pedir perdón Y de establecer una nueva vida para siempre En una oportunidad también yo fui hija pródigo Y te quiero decir que hice llorar mucho a mis padres A mi papá y a mi mamá Quiero presentarte la historia de mi vida cantada Fui peregrina y fui extranjera Pero no siempre fue así Por eso hoy en este día quiero contarte Y quiero cantarte Cómo fue el comienzo de mi vida Esa hija pródiga caminando por el mundo Hubo un día en la agenda de Dios Y en mi agenda que volví en mí Y hoy yo declaro que tus hijos vuelven en sí Y regresan a la casa Entré en un proceso de sanidad interior Y escuché los versículos bíblicos de sanidad Todos los días y todas las noches Y yo quiero que en este día tú entiendas Que el proceso de regresar a casa También necesita sanidad interior Si deseas recibir los versículos de sanidad Completamente gratis Puedes enviarme un mensaje de texto Al 305-968-6180 Es completamente gratis Puedes hacer tu pedido también a través de mi página www.silvanaarmentano.com También allí están disponibles Todos mis materiales Toda mi música Mis pistas Y toda mi fe Es el deseo de mi corazón Que te sanes para siempre Así que haz el tratamiento divino Y sigue las instrucciones Que están en la palabra de Dios Para tu sanidad hoy Repetir los versículos bíblicos Tres veces por día Y así como tomas esa pastilla Que el médico te dio Tomarte la pastilla divina De la palabra de Dios Y creer que Dios te sanó para siempre Recibí sanidad dentro de mí No solamente esa sanidad de la enfermedad Sino de la enfermedad de adentro Donde nadie veía Y la luz de Cristo me alumbró para siempre Malgasté todo lo que tenía Durante años había juntado dinero Y de un momento para otro lo gasté todo Fue necesario pasar por ese proceso De pérdida de todo Para poder valorar todo lo que mis padres me decían Así como el hijo pródigo Se sentía completamente vacío El vacío que había en mi corazón Era tan doloroso Que ni siquiera las lágrimas con las que lloraba Yo recibía consuelo Intenté llenar ese vacío Con miles de cosas diferentes Y con diferentes situaciones Pero ninguna de ellas pudo llenarlo Hasta que un día recibí a Cristo Y todo ese vacío se llenó Con el amor de Dios El lamento fue cambiado en danza La tristeza fue cambiada en alegría Y la vieja Silvana moría para siempre Para nacer de nuevo A una vida completamente llena de colores En la agenda de Dios estaba escrito ese día Me dio un nuevo nombre y una nueva familia Y ahora todo se lo debo a Él Hoy puedo cantarle a Dios Y mi vida fue transformada para siempre Esa unción del hijo pródigo Me alcanzó Y te va a alcanzar a ti Y a tu familia también Quiero compartir contigo La historia de mi vida Te la voy a cantar Con acordes Y con sonidos de bandoneón Peregrina De mi más reciente producción Hijo mío Y con sonidos de bandoneón Llena de ilusiones Dejé mi amada tierra Toda mi familia, mis amores Lo que fui y dejé En el aeropuerto dije adiós No sé si volveré Cerré mis ojos con dolor Y suspiré otra vez Y suspiré otra vez Rote un corazón en mil pedazos Subí al avión partir Cinco malditas con mi música Mis sueños y mi fe también En mi grande corazón Con ganas de tempar y de vencer Será difícil empezar Mi vida otra vez Peregrina Extranjera Transitando por tierra que fluye La leche y la miel Caminante Y por acera Añorando la gente y el barrio Que me vio crecer Peregrina Y extranjera Alcanzando la meta deseada Con tanto dolor Caminante Y por acera Por rincones Llenando el vacío Con un poco de amor Pero la historia no quedó ahí Algo pasó El Espíritu de Dios Despertó Aquellas oraciones De mis familiares Que estuvieron Clamando por mí Hoy yo voy a clamar Por ti Y declaro Que tu hijo pródigo E hija pródiga Hoy regresas a casa Con la unción activada Para hacer el bien Y puedas decirle A tus padres He pecado contra el cielo Y contra Dios Pero hoy he regresado Convencido De que quiero servir al Señor Ya no más regreso para atrás Ya no más regreso A esa vida de perdición Tengo una nueva vida en Cristo Y quiero disfrutar Mi familia Quiero disfrutar Esta relación con Dios Hoy yo activo La unción del hijo pródigo En todos esos hijos Y esas hijas Que se han ido En rebeldía de su casa Mi amado hermano Regresas a la casa de Dios Regresas donde toda tu familia Te está esperando Pero no regresas Con la misma actitud Con la que te fuiste Regresas con la actitud De un hijo arrepentido Hoy tiene la valentía Del espíritu De levantar tu cabeza Hoy el Señor te dice Levanta tu cabeza Y toma la decisión De regresar Hoy es el día Que he escrito para ti De salvación Que he escrito Para un milagro Para ti Y para tu familia Ahora suelta Todo el pasado Y toma la valentía De tomar ese teléfono Y llamar a tu familia Mamá Papá He pecado contra el cielo Y contra Dios Pero hoy he vuelto En mi mismo Me dada cuanto De la vida De perdición Que he llevado Hoy puedo cantarle Al Señor Si tú estás cansado De la vida Que has llevado Y necesitas de Dios Yo quiero que repitas Conmigo Dios Te necesito Necesito un cambio En mi vida Quiero recibirte Como mi Dios Y mi Salvador De una vez por todas Ser completamente tuyo Y que tú seas Completamente mío Yo confieso Con mis labios Que tú Jesucristo Eres mi Dios De ahora para siempre Por tu gracia Perdón y verdad Nueva criatura Soy Transformaste la pena Y angustia En gozo y canción Fue tu plan Que llegaste hasta aquí Para amarte Mi Dios Silvana Armentano presenta Solo su amor Me dio alegría Contiene temas como Mi esposo Y mi amigo Fiel Contigo Quiero envejecer Contarle a todo el mundo De nuestro querer A mi madre Le canto esta canción Mujer virtuosa Es mi madre La que me ha dado Disponible en tu librería favorita Llamando al 305-968-6180 O en la página web SilvanaArmentano.com Para comunicarte con Silvana Armentano Puedes llamar al teléfono 305-968-6180 O visitar la página web SilvanaArmentano.com También puedes buscarla Y hacerte fan de Silvana En su página oficial de Facebook Recuerda Recuerda 305-968-6180 Silvana Armentano Se despide de ustedes Recordándote que lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Gracias por tu sintonía De la última palabra Hermano mío No te rindas Cree en Él Porque Dios Tiene la última palabra ¡Gracias por verlos! Gracias.